Hola, buenas a todos, vamos a comenzar, ¿vale? Saludar gente del live stream, del chat, del chat que está ahí diciendo si se subió el vídeo que no sabéis que se había subido anunciándolo. Vale, Banjo-Kazooie, joder, ya no lo he podido anunciar más, pero para la gente que lo esté viendo en YouTube el primer vídeo, pues oye, ya está. Banjo-Kazooie. Más evidente no puede ser. Me voy a callar que escuchan la música. Espero que esté suficientemente alta. Comentario de calidad, señores. Comentario de calidad. Ah, mira, me pone lo del chat. Estoy utilizando una aplicación para ponerlo del chat aquí en pequeñico. Me pone hasta la gente que está mirando. No me he dado cuenta todavía. Bien. Vale. Lo estoy jugando en Xbox 360 porque no se ha enterado, aunque probablemente lo ponga en el título por ahí arriba. Un momento, los títulos siguen saliendo arriba en YouTube. Lo pondrá ahí abajo. Lo pondrá por el lado o por donde coño quiera ser que ponga los títulos ahora que ya no lo sé. En YouTube he cambiado el diseño. Que eso. Estoy jugando la versión de Xbox 360, aunque lo pondré por algún sitio. Por eso se ve tan en... cosa de 19, 16, 9. Y en 1080. Que lo subí en 1080 porque soy así de guay. ¿Quieres darle a Star ya a juego? Vale. Nuevo juego. Porque la gente de LiveSync lo sabe, pero he borrado otro que tenía ya que había hecho prueba para ver que iba todo. Porque había que probar las cosas porque si no luego sale todo así de bien como está saliendo ahora. Empecemos un nuevo juego. El juego está en inglés. No sé si... ¿Salió en español? No ha llegado a salir en español este juego nunca, ¿verdad? La época del Nintendo 64 la recuerdo de forma borrosa todavía. Pero... pero los juegos estaban todos en inglés. Aquí no tradujeron una puta mierda. Y no te enteraban nadie de nada. Pero bueno. Vamos a empezar. No sé... no puedo ver la cámara. No sé si... o la cámara. Estoy dándole al botón. Eso. Que tendré que ir traduciendo sobre la marcha. Pero los diálogos se pasan solos. O sea que... va a ser una traducción buena. Seguramente. Y además el inglés de este juego no es sencillo. Es bastante... rebuscado. Así que puede que me lo invente un poco sobre la marcha. Pero los que vierais... El... Super Mario RPG estarán acostumbrados ya. Eh... Caldero, Caldero... ¿Qué cojones? Eh... ¿Quién es la... bruja más bella? Se pasa a esta velocidad sin yo darle a nada. Eres tú, Gruntilda. No sé qué más. Tienes razón. Soy... Estoy muy orgullosa. Mi... Mi aspecto me hace resaltar entre la multitud. Porque... Porque... Es una belleza. Eh... Pero hay alguien más... Sí, sí, sí. Espejito, espejito. Eres más fea que pegarle a un padre. Pero voy a decir que esta es un poco más guapa que tú. A ver si... No me... Yo qué sé. Me fundes y haces espadas conmigo. Eh... Perdón. Eh... Como se llame es la más guapa. No, tienes que estar loco. Más guapa que yo no puede haber. Desafortunadamente me parece que... Encontrarás que Tuti es más bonica y no sé qué más. Ah, es verdad. Lo de los 4.000 suscriptores. No sé si sigue mostrándose en el chat. Estamos... Está a punto de llegar a 4.000 y... Y... Hostia. A lo mejor las opciones hay velocidad de texto. Gracias. Joder. Podéis ponerte una manera más fácil. ASDF 14 3X al principio, 3X al final. Eh... Ya se me olvidó que estaba diciendo. No sería muy importante entonces. Lo de los 4.000 suscriptores. Estamos a punto de llegar. Gracias y... Y todo eso. Pero... Lo iba a haber dicho en el vídeo... De... Del horario y eso. Y se me olvidó totalmente. Creo que... No sé. Bottles ha dicho algo. No le hago mucho caso. Eso lo voy diciendo ya. Así que... Eh... Yo voy... Ah, sí. Había dicho algo de su hermano... Que quiere correr aventuras con él. Y a este es jodido banjo, cabrón. Me encanta la música del juego. Y Kazui, que se supone que es una tía... Pero no estoy muy seguro. Levántate. Deja de dormir la mona. Si Tutti cree que puede ser más guapa que yo... Le robaré el aspecto. Porque es una cosa que se puede hacer, por lo visto. Y se volverá fea. ¿Es ese tu hermano? ¿Dónde, señor Topo? No puedo verlo. Ahí en el cielo... Oh... No. No, no, no. No, no creo. La última vez que... La última vez que miré no sabe volar el oso. Ven, mi belleza. Pronto seas fea. Qué lastimica. El problema es que Gruntilda rima las frases. No... Puedo más o menos traducir al vuelo, pero... Traducir y rimar, eso ya es más complicado. Lo siento, pequeña osa. Pronto necesitarás... Una ropa interior más grande. Banjo, levanta. Bottles ha dicho algo que también me he saltado. Pero no pasa nada, porque Bottles no importa lo que diga. Ah, ¿qué quieres, Kazooie? Madre mía. Tengo que mirar las opciones de la velocidad del texto, porque yo pasarlo está bien, pero... Esto es absurdo. Además, solo te ponen dos frases. Dos frases con una letra así de grande. Vale. Antes de nada, opciones. Opciones de texto, por favor. Velocidad del texto, velocidad del texto. Dos settings. Vamos. Oh, Dios, no, no hay. No hay más. ¿Por qué hay un mono? Volumen de la música de los efectos... Oye, ya es más. Creo que esto originalmente en 164 estaba, siquiera, esta opción. Porque usualmente no. Usualmente es control de volumen maestro y se acabó. Ya es un detalle, pero... Velocidad del texto es que va jodidamente rápido. Y ya sabéis que me distraigo con nada. O sea, que lo más probable es que me salte la mitad de todo lo que pase. Y... Y tengáis que leer... Ah, sí, además, la cámara corta. Un cacho de las conversaciones abajo, porque así lo ponemos un poco más complicado para enteraros de qué va la historia. Hola, Bottles. No había otro puto sitio de poner la cámara en... Tapaba algo siempre, o quedaba en un sitio muy raro. Escucha, soy Bottles... Botella. Soy Banjo y esta es Kazooie. Porque es una chica, por lo visto. Ah, es... Es un poco rara, ¿no, Banjo? Soy mejor que tú, Bottles. Estúpido topo de los cojones. ¿Qué es esa...? Ah, bueno, ¿qué ha sido todo ese ruido? ¿Dónde está mi hermana? Voy a centrarme. La bruja fea Gruntilda se la ha llevado al cielo. Y, bueno, la ha agarrado y se la ha llevado por el cielo. ¡Cálmate! La recuperaremos. ¿Dónde se la ha llevado? Ha volado a la montaña con su cara. Es verdaderamente peligroso. Probablemente necesitas algo de entrenamiento antes de ir allí. Vale, sí. Tutorial. Vamos a romper la cuarta pared. Pulsa el botón A si quieres que te enseñe algo... Los movimientos básicos. O presiona B si quieres que te calles. Sí. Voy a aceptar el herramento por mostrarlo. Y eso. Creo que necesitaremos algo de ayuda, Bottles. Explora el área y busca mis... Y búscame, básicamente. Vale, cuando esté cerca de un montículo de tierra, pulsa la X y aparece. Eso me interesa a mí y al resto de gente no. Y no tengo ningún movimiento. He probado un poco el juego para ver que funcionaba. Y para todas las pruebas y todo, probé un poco y hice un par de niveles. Y vi los movimientos y eso. A ver, esta parte del entrenamiento me la hice, evidentemente. Probablemente ya que el juego este es bastante... Están hablando. Debería hablar. Para cambiar los controles de la cámara. El state derecho. Cosa que no existía en 264 y no sé cómo lo hicieron. Vale, eso no es nada especial. Entonces prueba esto. Pulsa LB o RB. Para poner la cámara detrás y ya está. Vale, y si mantienes el botón derecho este de arriba... El izquierdo, perdón. Mantienes la cámara detrás. Para girarla más... Para que te siga detrás tuyo. Sin tener que cambiarla, pero vamos. Es útil de vez en cuando hacerme caso porque la cámara no es genial. O por lo menos yo he encontrado en algunos sitios que le gusta mucho pegarse a las paredes. Lo puedo que probo yo. Ahora voy a coger eso si no te importa. A mierda, espérate. No tengo los poderes. No voy a llegar. ¿Qué iba a decir? Que este juego... Lo estoy jugando a ciegas, por cierto. Pero me pasé en el entreno 64 originalmente el Banjo-Kazooie entero. O sea, el Banjo-Kazooie. Soy la hostia. El Donkey Kong 64 que es bastante muy del estilo. Es bastante igual. Lo sacaron también por la misma época, ¿no? ¿Cuál fue primero? ¿D Donkey Kong 64 o este? Pregunta que dejo ahí en el aire porque es un dato que no conozco. Si tenéis a mano Wikipedia, me lo miráis y me hacéis un favor. Pero son del estilo. Y el Donkey Kong 64 también me lo pasé después. O sea que... Y del Donkey Kong 64 me pasé el 102%. O sea que creo que podemos... Puedo intentar a ver si para el live stream podemos hacer el 100% de este juego. Yo creo que no va a ser muy complicado. El estilo es bastante similar y con que me venga un poco el flatback del pasado... Creo que podré ser decentemente bueno al juego este. Tu salto podría ser algo de ayuda. O sea, le podría servir algo de ayuda. Bueno, ¿y tú cómo piensas ayudarme si apenas tienes patas? Bueno, da igual. Pulsa dos veces para saltar. Ah, no. Pulsa para saltar. Este es entrenamiento básico básico. Vamos, plumas. No sé qué más he dicho. Mira. Joder. Vamos a ver. Vale. Ayúdale a saltar. No sé qué. Me vería raro si lo hiciera. Vale, da igual. Pulsa dos veces A en el aire para hacer... Vale, estamos listos. No, hasta que aprendas esto, primero tienes que ponerte de pie tal que así. Dice, ¿cómo? Llevando gafas ridículas y una sonrisa estúpida. No te estoy escuchando. Vale, pulsa el trigger, el gatillo izquierdo o derecho. y luego A para un salto, para hacer la voltereta para atrás a lo Mario. Vale, esos son todos los saltos. Practica, me parece estupendo. Me podéis haber puesto el juego en español con la Red Release, pero no pasa nada. Ya que estoy voy a coger esto, que necesito seis para que me aumente la vida. Me lo está diciendo, mira. Soy una... ¿Honey come en español? ¿Cómo se diría? La traducción es una... un panal. Coño, es un cacho del panal. Vale, a ver. Antes de nada, puedo explorar... Creo que... No, voy a seguir este orden. Espero que se oiga de verdad la música bien en el live stream. He estado un buen rato con ello, pero... Salió antes el banjo que el Donkey Kong. Ah, interesante. No sé cómo lo estaréis viendo de retraso, pero... Hostia, espérate, que me están hablando. Ah, ¿qué te parece ir bajo el agua? No sé, me mojaría el pelaje. Venga, Vallo, vamos a nadar. Suéltalo ya de una vez. Vale, utiliza el stick izquierdo para nadar, X para bucear, y luego en el agua X o A o no sé qué mierda. Vamos. Vale, mientras está bajo el agua... Vale, esto no me lo había explicado todavía. Ya digo, esta parte la miré por... Probablemente en las siguientes partes del juego preste más atención, pero esto del tutorial... Ya lo probé antes para... No sé por qué estoy bajo el agua. O sea, no sé... Ah, ¿no había cosas que coleccionar? ¡Ajá! Vale, ya decía yo que recordaba algo. Bien, puntería. No, no, no corras, no corras. Cuesta un poquito acostumbrarse a los controles, pero no demasiado. Está bien pensado que un botón sea bajo el agua para nadar lento y otro para nadar rápido. Queda un poco un problema... Así puedes mantener pulsado de nadar rápido y nadar rápido todo el rato. No es como el Mario 64 que tenías que spamear el botón ahí hasta que te sangrara el dedo. Para nadar rápido. 8 segundos de retraso de... Bueno, no está mal del todo. Para estar emitiendo a 1080p no está mal del todo. Eh... Tú enseñar cosas a mí. Banjo, es hora de que aprendas... No pienso traducir ese nombre. Eh... Ah, debo saberlo. Ah, bueno. Creo que era Claw Swipe. Agitar el puño, básicamente. Agitar la garra. Eh... Ah, ¿y qué tal el pájaro? Ah, un momento. Que lo intente... Vale, que intente el ataque con el pájaro. Vale. Vale, encontremos... Vamos a sacar a una zanahoria con ojos para que le ataques. Eh... Puede ser que vaya más rápido o más lento según la... Espérate un momento. Tengo que hacer el ataque puño. ¿Era con la X? ¿Era con el B? Eh... Tengo que no estarme moviendo. No, estarme moviendo. Podéis hacer una cosa. Podéis poner ping en el este y ver cuando sale ping. A ver si es que... Vale, no. Fuera del agujero. Me han dicho algo y estaba mirando al chat. Problema de... Vale, ahora intenta el... Esta es la de corriendo. ¿Voy a aprender a volar ya? No, todavía no. Primero, bueno. El movimiento este es moverse y... Va a hacer volteretas. No es mal que estos enemigos no me pueden atacar. Vale, dejadme mirar el chat ahora. Sí, vale. Las fechas del Donkey Kong y el este. 8 segundos de retraso aproximadamente. Lo de los... Sí, lo de... Según la conexión que tengáis o la cercanía de donde esté yo emitiendo del servidor, pues... A unos les irá un poco más rápido, otros un poco más lento. Pero bueno, ahora va a enseñar un ataque a Kazooie. El ratatatrap. Saltando y X en el aire. Este ataque es el único ataque que use probablemente durante todo el juego. Que es el... Es que... Te lleva para adelante. Puedes girar mientras lo haces. Tiene un rango decente y no tienes que acercarte a los enemigos. Lo tiene todo el puñetero ataque. Anda, coño. Gracias por esto. Vale, has aprendido todos los movimientos básicos. Esto es tutorial. Pero bueno. Ven para acá. Así que esto interesante es lo justo. Pero por lo menos podemos hacer... Que siempre es un plus. Ahora. Han empezado a sacar enemigos. Bueno, pasa nada. Ya digo, el único ataque que usaré jamás. Vamos a seguir. Eh... Ah, y mirando 16 personas. No está mal para haber estado una temporada larguilla sin live streams, oye. No puedo yo de quejarme. Bueno. Eh... No. Espera. Ah, mierda. Me he vuelto a perder algo. Se ha metido... Se ha metido... Se ha metido uno con el otro y el otro le ha respondido. Si sabes inglés... Ah... Puta. Si hablo contigo otra vez, ¿me lo repites? Que no estaba prestando ninguna atención. No. Me repite solamente la parte de tutorial. Que presione la R o la L y le dé a la X. Sí. Básicamente, casi todos los movimientos son con... Son con esto. Y ya está. Ja. Vale. Eh... No me han dado... No me han dado... Ajá. Vale. Falta uno. Digo, me falta esto. Que en la zona estructural puedes conseguirlo entero. Eh... Ah... How do I shot? Matar cosas. Me faltan un par de movimientos todavía. Porque me faltan un par de... Espérate. Creo que había una escalando los árboles. No puedo escalar árboles todavía porque me lo tienen que enseñar todavía. Madre mía. Me estoy adentrando a esos acontecimientos. Qué spoiler más grande. A ver. Bottles. Céntrate. Banjo. Espero que... No te asusten las alturas. Este es el movimiento. Vale. A ver. A ver. No. No me asustan. Enséñame a volar de una vez. No. Todavía no. Banjo. Salta en un árbol. Y utiliza el f-stick. Control izquierdo. Para subir y para bajar. Y esas cosas. ¿Y ahora qué has...? Eh. ¿Todos los movimientos he enseñado ya? Encuéntrame arriba de la... Dale. Sí. De... Espiral Mountain este. De la montaña espiral. Creo que había una traducción de este juego. La típica... Traducción hecha por fans y toda esta mierda, ¿no? Del juego. Ah. Ahí está lo que estaba buscando. A ti no te estaba buscando. Estaba buscando la... Del panal. No sé, oye. Pues... Si va bien. Es un logro. Que el live stream vaya bien siempre es una buena noticia. A ver. Pero no me salen las cuentas. Me falta... Esa de ahí. Vale. Aquí se podría conseguir un... Un trozo de vida entero. Que es cuando juntas los seis. Te dan un cacho más palo de la vida. Y ya tengo todos los movimientos que siempre son un plus. No he probado nunca. Aunque... Espera. Vida. Toma. Toma. Y eso es bueno. A ver. Es un live stream de todas formas. Es probable que haya lagazos de vez en cuando. Puede que mi conexión se vaya a la mierda. Puede que se caiga. Así que cruzar los dedos. Jeje. No podemos hacer otra cosa. Un live stream está... Está condenado a que haya algún fallo en algún momento. Así que... Es lo que hay. La música es súper pegadiza. Me cago en la hostia. ¿Qué explicación de la sala? Mmm... No... Porque... Bueno, sí y no. Pero plataformas son plataformas. No puedes cambiar... No puedes inventar la rueda 20 veces. Vale. Muy bien. Vamos a intentar... Ir a por la bruja ahora. Eh... Vale. Enseñamos el camino. He arreglado el puente. Bla, bla, bla. Qué personaje más aburrido. Por dios. Eh... Ahora ya puedes cruzar. Ah. Estaba el puente roto. Nos lo ha arreglado. Básicamente. Vamos. No me había fijado que he cambiado la música. ¿Feliz? Malo. Eh... ¿Qué es? Tu, 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 tu... Maligno. Mola. Eh... Si... Ah. Ah, está. Puto Javi en el chat. Eh... Historia. Eh... Grabadora. Uso la... Vermedia. Live. Gamer. H... Luego lo miro. Vale. Este es un buen... Esta es una buena máquina o eso me han dicho. Déjame irme o mi hermano vendrá y te pateará el culo. No puede... No podrá rescatarte o no se atreverá a rescatarte porque hay muchos peligros en mi fortaleza. Date prisa Kulungo y dale al... Al interruptor. Estoy harto de... Le tiene que dar tortícolis estar así. Pero vale. Estoy harto de esperar. En teoría esto le va a robar la belleza a la... ¿Cómo se llamaba? Tui. Y... Otuti. Era Tui Otuti. Creo que es Tui, ¿no? Como en el segundo juego. Vale. A ver si puedo superar sus trampas. Etc. Etc. Ahora. ¿Cómo coño iba la movida esta? Creo que esto... No, esto me lo habían decido en algún momento. No sé si esto me lo mostraban. Pero... ¿Es Tui o es Tui? Porque creo que es Tui. Pero luego... El segundo juego se llamaba Banjo Tui. Pero... Tui creo que no tenía nada que ver en nada, ¿no? Ah, soy yo, Mister Jiggy. Ahora ve y encuentra todo. Sí, sí, sí. Ah, no. Encuentra una... Todo tiene su propia música. Encuentra un cuadro que le falte una pieza. Porque aquí los dibujos o los cuadros se hacen con piezas de puzzle. Para abrir las puertas. ¿A dónde estaba la pieza? Creo que era por aquí. Básicamente no puedo ir por otro lado. Gracias cámara. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale. Para entrar al mundo... Debes... Rellenar la pieza con el... Con el... Con el... Con la pieza de puzzle. Tenemos la primera cara de... Cuatro ojos. Básicamente la he llamado. Vale. Presiona A. Y esto ya no le importa a nadie. Si no quiere usarla, dale a la B. Pero... No tengo otra opción. Muy bien. Se ha completado la... Madre mía. Este juego no me va a dejar traducirle nada. Por orden. Por orden. Vale. Primero. Me ha dicho Bottles que... ¿Qué me ha dicho Bottles? A nadie le importa lo que me ha dicho Bottles. Sí. Que... Que ha abierto la puerta del mundo. Y la otra ha dicho que... Vale. La primera era fácil. Pero que el resto van a ser... Van a probar tu valía ETC. Vamos a Mumbo's Mountain.